...Roy Aguilera y Rubén Costas adentro del caso Publicidad Fantasma. El fiscal departamental confirmó la audiencia cautelar dentro del caso Publicidad Fantasma para este viernes en la mañana por los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícita, recepción de delitos provenientes de la corrupción, malversación de fondos y uso indebido de influencia para tres imputados. Son el señor Rubén Costa, el señor Río Aguilera y el señor Carlos Manuel Saavedra, audiencia señalada por una autoridad jurisdiccional en la cual el Ministerio Público, con relación a la comisión que se ha conformado, va a estar seguramente en dicha audiencia de medidas cautelares. A la fiscal asignada al caso, dentro de su solicitud de medidas cautelares, si no me equivoco, ha solicitado la medida excepcional de detención preventiva. Sin embargo, ya eso es una atribución que tiene el órgano judicial a través de sus jueces anticorrupción que llevarán adelante esta audiencia de medidas cautelares en el caso denominado Publicidad Fantasma.